Tu bonito por esa noche, tu locura, tu amor y tus besos Me estoy sintiendo y aprecio tantas vidas que no me da alucinar Robarte mi brazo y esperarte tu regreso Otra vez te extraño, eres mi yo, yo, oh, oh, oh Dame tu amor, dame tu locura aquí Eres mío, solo mío, dulce, dulce, más tu boca Dame tu amor, dame tu locura aquí Eso es el amor, el alma, oh, 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 yo recuerdo la playa Eso es el amor, te extraño cada vez más Tú, tú, eres mi yo, tu alma y mi alma Es el alma que me dice Dulce, dulce, es más tu boca Dame el amor, dame el amor, tu locura aquí Dame el sol, es el mío, eres mi niño, eres mi yo Dame tu amor, dame tu locura Para que no esté en el amor del alma Yo recuerdo la playa, eso es amor Te extraño cada vez más, tú eres mi paz, más de una Eso es el amor Te extraño cada vez más, tú eres mi paz, más de una